qué onda y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo como les había dicho vamos a les vamos a enseñar cómo instalar un sistema operativo en una computadora desde cero como vimos en los vídeos pasados este tenía un errores al laptop pues aquí era la cosa la cuestión era formatear prácticamente respaldar archivos y formatear entonces lo que vamos a hacer ahorita es descargar algunos archivitos primero uno para hacer bootable nuestra usb y el sistema operativo entonces nos vamos a esta página ahora acá hay una sección que dice descargas aquí en descargas vamos a darle clic y vamos a descargarnos este primero ahora le damos clic se nos abre esta página vamos a esperar tantito y vamos a darle clic aquí ok descargar la última versión esperamos igual tantito ya dependiendo de su máquina de su velocidad de internet pues va a ser igual aquí la velocidad no de descarga aquí como pueden ver ya está terminando ya ya terminó vamos aquí abrir la carpeta de descargas esperamos tantito aquí está ahora esto lo abrimos es un comprimido y vamos a descomprimirlo obviamente sacamos todo de la carpeta ahora aquí en esta carpeta que es lo que hay tenemos varios archivos entre esos archivos tenemos el principal que es este ok este vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador y aquí está ok ya se nos abrió lo que es este nuestra interfaz ahora este vamos a conseguir una memoria usb mínimo de 8 gigas bueno puede ser de menos inclusive bueno no se las recomiendo porque los sistemas operativos pues si pesan más de 4 gigas ahorita ya entonces pues no no me hagan caso que sea mínimo de 8 gigas perdón entonces este conseguimos la memoria y la colocamos la metemos en la computadora vamos a esperar tantito a que aquí ya inició no sé de este lado pueden ver este que ya está la memoria vamos a abrir un explorador de archivos estos son mis discos aquí está esta es no perdón es bueno estas dos son particiones de porque esto ya lo había hecho obviamente estas dos son particiones de la memoria de la usb perdón aquí le damos clic como pueden ver pues aquí tengo el sistema operativo que acabo de instalar en esta computadora en esta laptop es un minios de windows 10 la versión desde el ltsc la 1809 de hecho la estoy probando y al parecer pues va muy bien entonces este para poder hacer esto a por cierto aquí pueden meter cualquier hizo de cualquier este sistema operativo y les va a arrancar ok bueno ahora ya teniendo esto vamos a cerrar acá aquí pues obviamente no aparece nada porque ya ejecutamos el la interfaz primero no entonces este vamos a darle actualizar y como se pueden dar cuenta aquí ya me está detectando la memoria y que adentro tiene lo que es este un sistema ya tiene el sistema lo reconoce automáticamente y me dice que las versiones todo lo hice en el en la versión 1.098 y esta es la 1.99 ok para ustedes no les va a parecer esto a ustedes simplemente le van a dar instalar y listo se va a instalar y les va a quedar como me va a quedar pero obviamente es en el sistema operativo ahora puntos a recalcar se les va si tienen algo en esa memoria usb obviamente se les va a borrar entonces procuren respaldar antes lo que lo que lo que vaya a tener ahí no porque porque si no pues ya valió no y bueno pues yo creo que eso sería todo por el vídeo porque vamos a hacer este vídeo no más para vamos a seccionar partes del vídeo para que no se vuelva un solo vídeo y sea muy grande sino que este sea parte por parte porque a lo mejor uno ya sabe meterlo uno ya sabe informatear etcétera entonces para que no se echen el vídeo completo este no más va a ser para cómo meter el sistema operativo dentro de la memoria usb ya una vez hecho esto pues ya prácticamente aquí prácticamente aquí solamente jalan su sistema operativo de lo que hayan descargado su iso punto iso lo jalan lo copian y listo ya nomás es cosa de meterlo a la laptop y botear desde la usb eso también se los voy a mostrar pero bueno ahora sí yo creo que esto sería todo por el vídeo pues muchas gracias por verlo y cualquier cosa duda estamos en los comentarios y también tenemos grupo de facebook y tenemos uno de telegram también se los voy a dejar por abajo sale muchas gracias que pase un buen día hasta luego y Gracias por ver el video